Música Imagina que tu emprendimiento es de catering, que pusiste una empresa hace poco y que apuntas a un público alto. Esta empresa hace recepciones, eventos, empezaste a trabajar y un día te contratan para un evento de un alto nivel. O sea, te contratan con el menú más caro, con el vino más importante. Era algo realmente importante para vos. Entonces vos te preparás, el evento comienza, vos confiás mucho en tu chef, estás en la cocina despachando los platos, sale todo perfectamente bien, todo a punto, todo a tiempo. Bueno, el evento salió muy bien. Al día siguiente vas a cobrar y el que te va a pagar, tu cliente, te dice, mira, acá está el dinero, pero no te voy a volver a contratar. Entonces vos sorprendido decís, pero ¿por qué? Resulta que vos te preparaste muy bien para todo esto y contrataste como mozo a tu primo. Y tu primo, vos sabías que tu primo tenía un barcito cercano a una universidad. Y este primo, si bien tenía experiencia como mozo, que era lo que vos lo necesitabas, resulta que no tenía experiencia para ese tipo de trabajo en sí. Tu primo metía los dedos en las copas cuando no tenía que meterlo, a la gente no le escuchaba, estaba un poco nervioso y aprendió muy apurado. Pero el servicio fue bastante malo. Esto que te conté, que te puede pasar a vos o le puede pasar a cualquiera, no es nada fuera de lo común. El tema es que cuando vos tenés tu negocio, tu emprendimiento, ahí las cosas se ven un poco más serias. Entonces, este caso que te cuento lo podemos ver desde el punto de vista, desde muchos puntos de vista. Pero lo que quiero hablar hoy es de lo que se llama el valor agregado en los negocios. ¿Y qué significa valor agregado en los negocios? El concepto de valor agregado, vos seguramente lo habrás usado muchas veces, uno lo escucha todo el tiempo. Y se utiliza para un montón de cosas. Pero valor agregado tiene muchos significados, pero el que nosotros queremos dar hoy es algo apropiado para tu negocio. ¿Por qué? El valor agregado se lo puede ver, por ejemplo, como el valor creado durante el proceso productivo, digamos. El adicionamiento de valor o de materia prima que le vas sumando a tus productos hasta que vos concedieras y lo puedas vender. O también un servicio adicional. Este es el valor agregado a mi producto. Es cuando yo vendo un producto y yo le adiciono algún servicio, un servicio post-venta o algo así, lo puedo ver como el valor agregado. U otros ven como el valor agregado como la rentabilidad, el margen de ganancia. Pero fíjate que todos estos significados siempre parten de un solo, desde el punto de vista interno. Lo que yo le adiciono al producto, la rentabilidad que yo quiero ganar o lo que yo pienso que le tengo que regalar a mi cliente. Pero en realidad el valor agregado como concepto es el beneficio que se opine, si bien se obtiene un beneficio de ese proceso de intercambio, pero siempre y cuando las dos partes perciban ese servicio. O sea, de nada vale vos pensar un proceso de agregación de valor si no es percibido por el consumidor, si no es percibido por tu cliente, por tu asociado, por quien vos pensés dirigirte con tu organización. Nosotros decimos también que hay una frase que dice en marketing, las llaves pequeñas abren puertas inmensas. Entonces vas a ver en esto que venimos a hablar hoy, en que quizá esa agregación de valor no tenés que pensar en grandes cosas para lograr grandes objetivos. Gracias. 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 Gracias.